va a prorroga a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022 y con carácter temporal la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo y medicamentos por la vía de pasajeros como equipaje acompañado sin límites en valor, cantidades y libre de pago de aranceles. De acuerdo con un comunicado de la Aduana General de la República, se prorrogan además hasta el 31 de diciembre la importación de estos productos por entidades nacionales así como para los insumos y materias primas que las entidades autorizadas le importan a las formas de gestión no estatal. Esta medida vigente desde diciembre de 2021 se continuará aplicando hasta el 31 de diciembre del presente año como alternativa para enfrentar la compleja situación de limitaciones en las ofertas de alimentos y de otros productos básicos debido al impacto de la pandemia, la crisis económica mundial y el recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense contra las familias cubanas.